Dice, consideremos la función f de x igual a menos x cuadrado más 6x menos 5 si está entre 2 y 4 y menos 2x más 11 si está entre 4 y 5 Represente la función e indique donde alcanza su máximo y su mínimo absoluto ¿Cuál es el valor del máximo? Y del mínimo, si te dicen que la dibuje, vamos a dibujarla del tirón Porque es que son 3 puntos, es que no tiene más Lo de la derivada está muy bien con una función, pero con esta Entonces yo lo que hago cuando una función es a trozos, me hago una rayita 4, pongo aquí que vale Menos x cuadrado más 6x menos 5 Y aquí vale menos 2x más 11 Y aquí pongo los puntos donde está definida, que no son muchos El 2, el 3 y el 4 Y aquí pongo, aunque no entre el 4, para dibujarla bien Se voy a calcular para el 4 también, el 4 y el 5 Entonces voy a empezar por esta que es más fácil Menos 2 por cuadrado menos 3 Es 1 ¿Vale? Perdona, es que estoy en la parte donde está el 4 y el 5 Ahora voy a hacer esta parte Venga, la voy a hacer Esto sería Esto sería Más 6 por 4 menos 5 Sería menos 16 Más 24 menos 5 Ojo cuidado que el menos está afuera Tienes que hacer 2 al cuadrado 4 Y luego el menos delante menos 4 Y ahora la dibujo Al más o menos Vamos a ver 2, 3 Es este punto Lo pongo relleno porque pone igual Está relleno 3, 4 Es este punto 4, 3 Es este punto Fíjate que en esta parte es una cosa así ¿Vale? Y ahora el 4, 3 se repite aquí Es continua Y para 5 Vale 1 Pues esa función es así ¿Vale? Y te pide El máximo y el mínimo absolutos ¿De dónde no pasa esta función? No pasa de aquí nunca Este es el máximo absoluto Y corresponde al punto 3, 4 Y el mínimo Es este Porque de aquí no pasa Y es el punto 5, 1 Otra cosa es cuando no te dan Una función definida En un intervalo tan pequeño Que entonces Hay que hacer la derivada Y toda la pesca Una función así Por ejemplo esta Entonces esta función No tiene máximo y mínimo absoluto ¿Por qué? Porque siempre va a ir hasta infinito Y siempre va a bajar hasta menos infinito Pero aquí tiene un máximo relativo Y aquí tiene un mínimo relativo En este trocito En máximo y mínimo En este trocito En la función entera Hay puntos más grandes por aquí En esta función hay puntos más pequeños por aquí Pero en este trocito Es un mínimo Y se hace igualándolo a 0 Siendo la derivada Igualándolo a 0 Que es una función normal X cubo Menos 3X cuadrado Más 2X menos 5 ¿Vale?